Muy buenos días, les quiero informar que en el día de la fecha presentaron su renuncia el titular de la Secretaría de Inteligencia, el doctor Héctor Icazuriaga y el subsecretario de Inteligencia, Francisco Larcher. La Presidenta de la Nación aceptó ambas renuncias y designó al frente de la Secretaría de Inteligencia al doctor Oscar Isidro Parrilli y como subsecretario al doctor Juan Martín Mena, quien ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros del Ministerio de Justicia que encabeza el doctor Julio Alac. La Presidenta de la Nación tomará juramento al doctor Parrilli hoy a las 20 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El doctor Mena asumirá en los próximos días. Por otra parte, informo que la Presidenta de la Nación designará en reemplazo del doctor Parrilli, al frente de la Secretaría General de la Presidencia, al doctor Aníbal Fernández, quien tomará juramento el jueves 20 y 30 a las 20 y 30 del próximo jueves. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.